Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar o sí, tachar o no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo va mal, te alejará de la felicidad. Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Mirar en ti lo bueno que hay es especial, no olvides que tú vales más que el que dirán. Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Que todo irá bien. Es que todo irá bien.